Desde este lunes los voy a acompañar en Bienvenidos a Bordo. Y vamos a seguir disfrutando juntos de las mejores tardes. Yo estoy lista para jugar y divertirme. ¿Y vos? Bienvenidos a Bordo con Laurita Fernández. Lunes a 17 horas por el 13. Nos vamos a ver todas las tardes.